Bueno, Rafa. Alfredo, vamos a cortar los baches, ¿no? Sí, estamos... Estos de aquí están todos en línea, Rafa. Sí, ¿no? A ver si nos respeta la nevada. Y pasamos el corte de fish. A ver si deja de nevar un poco, que es lo que nos hace falta. Bueno, con la que tenemos... Son las dos de la mañana, ¿no? Las dos y cinco son ahora, Alfredo. Sí, a ver, nos quedan dos trazas, ¿eh? Vale. Rafa. Lo que hace falta es que nos deje... Nos deje el tiempo poco, ¿no? A ver, a ver. Mira, sí, está perfecto. No le miras la línea de gache. Eso es, se ve bien, a decir. Sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo Iker? Está tomando las referencias de... del corte que se va a hacer en el bache. Estamos trabajando sobre las medidas que nos piden. Y desde entonces no creo que haya problemas. Sí, Rafa. Hemos cotejado con Víctor y está todo en su sitio. Vamos a ver mañana si pueden venir a dar aparte a los chavales, si lo permite el día. Y dejamos todo redondito y bonito, ¿eh? Chico, no para, ¿eh? No, no. Sí, lo. Bien. Bien.